En el 21 dijo que iba a ser la primera ley de la democracia de vivienda. Ha tardado dos años en hacerla, no es cualquier cosa. Cuando ha querido cambiar algo la ha hecho corriendo y ahí tenemos la sedición, la rebelión y la malversación de fondos. El sí es sí, el guau es guau y todo eso. Por eso digo que cuando ha querido ha corrido, ha corrido mucho para hacerlo, para beneficiar en este caso a los indepes que dieron un golpe de Estado en Cataluña. Primera. Segunda. Me hace una gracia porque hace una ley de la vivienda y no habla de la ocupación ni de la inqueocupación. Es decir, siendo un problema social ahora mismo que tenemos policialmente en la calle o socialmente, como toca a todos los estamentos sociales, no es capaz de tocar algo al respecto de ello. Tercera. Me hace mucha gracia porque la Constitución dice que tenemos un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. ¿No sería más fácil que este señor, como presidente del Gobierno, diese suelo público para que las constructoras hiciesen pisos más baratos? ¿Qué debía ser su obligación, ya que es tan social y es tan socialista? Porque a mí me hace mucha gracia. La culpa es de todos, menos de él. Si hace dos años no fue capaz de hacer no 20.000 ni una, va a cerrar a 50.000 y alguien se lo va a creer. Me hace mucha gracia el dicho que has puesto, porque la gente parece que les han puesto un algo en el culo para que se levanten corriendo todos a aplaudir. Entregadas, entregadas y entregados. Sí, 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 y entregades. Es tremendo. A mí me ha hecho lo que más gracia. Escucharle, digo que no, 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 este tono de, este tono, aunque se ha presentado el Gobierno, de Cordero de Goyao, a mí me da, me da, no puedo con ese tono, Brico, no te voy a engañar. Pero es que encima, cuando dice estas cosas, sabiendo que dijo hace dos años que va a hacer 20.000, que no ha hecho ni una, y su gente va y la ha plaudido con las orejas, yo no entiendo, no entiendo la política. Siempre he dicho que duraría de política un cuarto de hora. Últimamente digo 10 minutos, porque es que no me jorobes. Tener que aplaudir a este señor por decir lo que dice, aún sabiendo que es mentira, y aún siendo el Gobierno de España que más veces será pillado en mentiras, mira, Brico, ya digo que, no digo nada, pero que ahí están, simplemente que la gente escuche, que la gente vea y luego le diga, como tú dices, esta mañana he hablado con dos amigos que tienen conocimiento. La vivienda de la Saref, en ese caso José María sabrá más, dice que están el 90% inservibles. Sí. Aparte. Gracias. Gracias.